¿Qué es bueno para la presión alta? Hola, te saluda tu amiga Diana Cijuentes. Llegué esta oportunidad, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Te preocupa tener presión alta y sus síntomas debilitantes? Hoy comparto contigo muy buenos remedios naturales y caseros, que puedes aplicar de forma muy sencilla. Toma nota, y si tienes dudas, pues escríbeme. Aumento de la presión arterial. La presión alta o hipertensión es un padecimiento muy serio, pues esto indica que nuestro cuerpo, nuestro estilo de vida necesitan algunos cambios, porque seguramente se están consumiendo muchos alimentos procesados, excediéndose en la sal, azúcares, grasa saturada y harinas, o se bebe mucho alcohol, se fuma y no se hace nada de ejercicio. Aparte de que puede haber mucho estrés, ansiedad, miedos, emociones mal manejadas que tensan tu cuerpo y también van a obstaculizar la circulación sanguínea. ¿Qué es bueno para la presión alta? Primero, hay que conocer la causa, porque así puedes atacar el problema de salud de raíz y mejorar muchos aspectos en tu alimentación y estilo de vida. También son buenos los remedios caseros que aquí te voy a describir. Presta atención. Remedios caseros para la presión alta. Existen remedios caseros muy naturales que son muy efectivos y que te ayudan a regular los niveles de presión arterial. Son seguros, no tienen efectos secundarios como los medicamentos de farmacia y son productos que estoy segura que tú tienes en casa y los tienes en tu cocina. Estos son los remedios que te regalo en este video. Aplica el que mejor te funcione. Zanahoria, remolacha y ajo. Este es un jugo con bastantes propiedades diuréticas y dilatadoras de las arterias. Solo debes lavar y pelar una remolacha, una zanahoria pequeña junto a un diente de ajo. Lo vas a licuar durante 5 minutos. Una vez licuado, tienes que beberlo de inmediato. Hazlo a cada tercer día por las mañanas. Revisa tus niveles de presión y si te funciona, aplícalo hasta que esté normal de tu presión arterial. Avena para la hipertensión. En una jarra de agua, coloca 5 cucharadas grandes de copos de avena. Déjalo reposar toda la noche y al día siguiente, reemplaza el agua por una infunción de manzanilla y será tu desayuno. Tú puedes agregarle frutos rojos, miel de abeja y un poco de canela en polvo. Si lo prefieres, puedes preparar con esta avena un delicioso batido. Realiza este desayuno con frecuencia y revisa tus niveles de presión arterial. Y ya sabes que si te funciona, tienes que aplicarlo hasta que se normalice tu presión arterial. Agua de papas o patatas para la presión muy alta. Gracias a sus propiedades antioxidantes, las patatas son efectivísimas para bajar la presión arterial. Solo debes hervir en una olla con agua unas 5 papas medianas durante unos 20 minutos. De aquí solo vas a usar el agua y tomarás 3 vasos diarios. Toma con frecuencia este remedio y revisa tus niveles. Si te funciona, síguelo aplicando hasta normalizar tu presión arterial. ¿Cómo bajar la presión con chocolate negro? El chocolate es rico en flavonoides y antioxidantes. Para controlar la presión es perfecto. Tú solo necesitas comer un cuadro de chocolate oscuro diariamente y lo lograrás. Fíjate que sea chocolate oscuro, no con leche. Preferiblemente 90% cacao. El cacao también es rico en magnesio que es milagroso para limpiar las arterias, relajarlas y llevar la presión a sus niveles normales. Mira en mi canal mi video de cómo consumir el cloruro de magnesio. Con el cacao que venden en tianguis orgánicos que es puro, tú puedes preparar batidos y postres a tu gusto. Ahora que ya sabes qué es bueno para la presión alta, te invito a que tomes acción y comiences ya mismo. Y recuerda, si tú puedes compartir este video con tus amistades, hazlo. Porque realmente son muchas personas que están necesitadas de saber qué es bueno para bajar la presión alta. Por lo tanto, la invitación está hecha para ti y también para mí. Y en esta oportunidad vamos a saludar a Yolanda Esther Fernández, Elías Araika Soto, Steven Figueroa. Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes les damos las gracias por ver nuestros videos. Tú que me escuchas, si aún no has dejado tu comentario o aún no estás suscrito en el canal, te invitamos a hacerlo. Porque en el siguiente video te estaremos enviando saludos, así que a estar atentos. Haz lo que más te guste. Ese es el gran secreto de la felicidad. Que tengas un excelente día.